Bueno, para nosotros es muy importante tener a Arnaldo Nardone acá y que lo hable un poco sobre el Centro de Convenciones. Es una persona con vasta trayectoria en la materia y para nosotros es muy importante hoy, es un día especial para Punta del Este, la presencia de él acá. Estamos muy contentos de que haya accedido a hacer esta charla para la comunidad, toda, porque es con entrada libre, o sea que es para todo el público y para ponernos al día en este sentido. Creo que mi charla va a tratar sobre eso, la percepción que tiene el destino, que todavía no la percibo de esa manera. Y si bien voy a hablar del centro, que quizás todos conozcan las bondades que tiene de infraestructura, quizás no conozcan a fondo hasta qué se podría llegar a lograr con ese centro y cómo la comunidad de Punta del Este tiene que pensar diferente. Vamos a tener que cambiar el chip que tenemos de un destino que es extremadamente exitoso a lo largo de muchos años, pero en un producto determinado. Y cómo para desarrollar este nuevo concepto de producto hay que pensar diferente. Y ese pensamiento diferente, quizás muy sintetizado, amén de mostrar qué es lo que estamos haciendo, es lo que voy a tratar en esta oportunidad que me da un gran amigo, como es Wilson y también la Presidenta de Rotary, poder transmitirle a la comunidad, porque por eso la DOPASA, la comunidad, empezar a tener un sentimiento de pertenencia sobre una infraestructura que es de todos, no es de un privado, amén de que está hecho por la propia intendencia, por el área público, entender cómo cada uno puede contribuir para que esto sea exitoso, a semejanza de modelos regionales e internacionales que han pasado por esta misma etapa anteriormente.